La industria turística nicaragüense continúa sufriendo las consecuencias de la pandemia de COVID-19 y la mala imagen del país tras la crisis sociopolítica de 2018. Según datos de Canatur, las empresas hoteleras, por ejemplo, están operando con el mínimo de capacidades. El flujo de turismo hacia Nicaragua se mantiene bastante bajo. Recordemos que nosotros solamente tenemos tres líneas aéreas y regionales viajando a Nicaragua. Las líneas aéreas americanas no lo están haciendo y también tenemos un problema de falta de promoción y también un problema con el tema de la imagen del país también, que no nos ayuda. Entonces, pues la ocupación hotelera sigue estando muy baja. El reporte que nosotros tenemos de los hoteleros es que andan en un promedio como del 14-15%. Entonces, es bastante bajo todavía lo que es el ingreso propiamente de turismo. Lo que está llegando son más cronicaragüenses que viven fuera y que están viniendo a visitar familiares. ¿Hay alguna expectativa con la llegada del mes de diciembre, doña Lucy? Pues siempre, siempre la expectativa del sector es positiva, esperando que las cosas mejoren y considerando que normalmente el mes de diciembre es un mejor mes por las vacaciones, ¿verdad? Entonces, sí se esperaría que hubiese una mejora en el mes de diciembre. Explican que el tema de la vacunación a nivel mundial podría ayudar a la recuperación de la industria nacional en los próximos meses. Cuando vos pedís como requisito la tarjeta de vacunación, estás facilitando el ingreso, ¿verdad? Obviamente que se restringe el acceso a personas que no están vacunadas. Entonces, en ese sentido, lo que se podría hacer es eliminar el requisito de la prueba para los que presenten la tarjeta de vacunación y pedir la prueba para los que no presenten la tarjeta de vacunación, ¿verdad? Entonces, eso sí ayudaría, ¿verdad?, a mejorar el flujo de turismo. ¿Y cómo ha estado justamente el flujo de visitantes extranjeros a nuestro país? ¿Qué reporte tienen en estos últimos meses, doña Lucy, con la vacunación y todo? Marcos Medina, Noticias 12.